Se llama Campus Cultural, es un programa que nos acerca a la Secretaría de Cultura y Creatividad de Presidencia de la Nación. Lo estamos haciendo en cogestión con la Municipalidad de Neuquén, la Secretaría de Cultura y Turismo. Será los días 8, 9 y 10 de mayo, en este mismo momento estamos dando inicio a las actividades y se va a desarrollar tanto aquí en el Museo Nacional como en el Museo Gregorio Álvarez. Y las temáticas son diversas, la gente se pudo inscribir, un buen dato y lindo para contar es que fue récord a nivel país en la cantidad de inscriptos, casi 600, distribuidos en 6 foros según el interés de cada uno. Está destinado a hacedores culturales, tanto privados como públicos, productores independientes y la idea es que puedan tomar herramientas para poder desarrollar sus actividades, poder encontrar los recursos cuando no los encuentran, tener nuevas ideas, aportar. Es un lugar básicamente de intercambio entre nuestra propia comunidad artística y a nivel país. A través de la puesta en práctica de este campus, es dotar de herramientas para gestionar, difundir, promover la cultura que es una de las cuestiones esenciales de los seres humanos, que es la que nos une, que es la que nos identifica, que es la que nos sociabiliza. La cultura también tiene que tener su vehículo de difusión, de gestión, que esto significa encontrar recursos, generar recursos, promover recursos, asignar dentro de la partida presupuestaria, para que la ciudad de Neuquén tenga en el arte, en la cultura, poder identificarse y tratar de encontrar esto como una forma de nivelación social y siempre pensando que se va para arriba. Entonces, una ciudad que promueva la cultura, una ciudad que produzca cultura, una ciudad que a través de la cultura se sociabiliza, indudablemente es la ciudad del futuro. Así que este campus, en acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Nación y a través de Ana Laura con la Municipalidad de Neuquén, hemos convocado a operadores interesados, gestionadores, artistas, gente que en el orden de 600 se han anotado para poder encontrar elementos y encontrar formas de sacarle el mayor rendimiento posible a la cultura para que llegue a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.